Un nuevo año acaba de empezar y seguro ya te has preguntado ¿Qué objetivos quiero alcanzar en el 2021? Y aunque es una pregunta difícil de responder porque implica mucha reflexión, también es muy necesaria para tu desarrollo personal y profesional. Por este motivo, y teniendo en cuenta que es más fácil ayudarte desde el plano laboral, te vamos a explicar paso a paso cómo definir tus objetivos profesionales para este 2021. Pero antes, es importante que sepas que el verdadero secreto para responder ese interrogante está solamente dentro de ti. Y recuerda que este paso a paso también te puede servir para trazar objetivos en otros ámbitos de tu vida. Para definir un objetivo correctamente, lo primero que tienes que saber es diferenciarlo de palabras similares que podrían confundirte, como por ejemplo, meta, propósito, sueño o deseo. Para que me entiendas mejor, te voy a explicar ahora mismo cada una de ellas. Las metas son el resultado de una serie de condiciones que una empresa desea alcanzar en un determinado periodo y generalmente son intangibles y abstractas. Los deseos son el combustible de los objetivos y las metas y responden a nuestra naturaleza humana de buscar siempre el bienestar. Los sueños son aún más idealizados que los deseos y se proyectan a largo plazo. Estamos conscientes de que existe la probabilidad de no alcanzarlos. Y los propósitos, como su nombre lo dice, se refieren a lo que nos proponemos y están vinculados a la voluntad de realizar algo. Por su parte, el objetivo es diferente a todo lo que hemos dicho, porque por definición es el fin al que se pretende llegar o el punto que se quiere alcanzar. Además, es específico, tangible y concreto. El autoconocimiento es muy importante en este paso, porque para poder definir tus objetivos profesionales, primero debes saber dónde estás y eso significa entender tus conocimientos y habilidades, las que has adquirido a través de la experiencia laboral, capacitaciones, de charlas, estudios o experiencias no formales. Tus valores, que son todos esos aspectos realmente importantes para ti, como por ejemplo la autonomía o la línea de carrera. Los valores están vinculados directamente al bienestar personal, son subjetivos y cambiantes. Tus intereses, casi tan subjetivos como los valores profesionales, también cambian y se relacionan con todo lo que te gusta hacer o quieres aprender. Y tus características personales, si trabajas por cuenta propia o en una empresa, tienes que saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, cómo reaccionas ante los problemas, el tipo de ambiente laboral que ayudas a crear y otras características relacionadas a tu comportamiento. Conociéndote mejor, te será más fácil entender dónde te encuentras para poder determinar a dónde quieres llegar y calcular cuánto tiempo tardarás en lograrlo. Además de conocerte, es importante que conozcas tu entorno. Por ejemplo, si te interesa realizar trabajos relacionados con algo específico, como compra de publicidad en tiempo real, debes entender también qué posibilidades de desarrollo te brinde el país o la ciudad donde vives con relación a esta área. Es posible que para alcanzar un objetivo profesional vinculado a algo tan exacto, tengas que emigrar a otro país. Y este es solo un ejemplo de las variables que deberías considerar al definir tu objetivo profesional. Otras pueden ser conocimiento del trabajo a realizar. En el proceso de autoconocimiento, es de suma importancia tener en cuenta factores externos. Debes investigar sobre los emprendimientos o puestos de trabajo que más te atraigan y se adapten mejor a ti. Por ejemplo, puedes buscar cuáles son las funciones que se realizan, qué nivel educacional necesitas y qué líneas de carrera te ofrecen. También puedes conversar con alguien que trabaja en esa área para saber cómo es su día a día y si en realidad es lo que quieres a corto, medio o largo plazo. Oferta y demanda profesional. En este caso, es necesario que investigues cuál es el crecimiento del área o el proyecto en el cual quieres impulsionar. Si hay muchas oportunidades de trabajo o si muchas personas ofertan tu servicio en el mercado profesional. Seamos sinceros, una alta oferta podría afectar el valor de tu trabajo en el mercado y los ingresos también son importantes para el desarrollo profesional. Los recursos. Aquí debemos tener en cuenta qué necesitamos para lograr nuestro objetivo. Debemos pensar si juntamos con las herramientas necesarias que el trabajo requiere o si podemos conseguirlas. Monitoreo de la competencia. En todo lo que inicies, seguramente tendrás competencias directas o indirectas. Por eso, presta la atención a lo que ya existe. Qué habilidades tienen tus posibles competidores y cómo trabajan para lograr sus objetivos. Esto te dará oportunidades de mejorar y, por qué no, estar un paso adelante. Identificación de oportunidades. Identificar oportunidades que la mayoría no ha visto puede ser muy beneficioso para ti si tienes la visión y la iniciativa de comenzar nuevos proyectos, procesos o acciones que sean provechosos para tu emprendimiento o la empresa donde trabajas. Sin dudas, innovar te dará una mayor visibilidad. Bueno, ya hemos visto la definición de un plan de acción. Sin embargo, lo más importante para definir un objetivo son las características que debe tener porque son las que decidirán si lo elegiste correctamente o no. Y como sabemos que esto es esencial para que te puedas desarrollar profesionalmente, voy a compartir contigo la mejor metodología para construir un objetivo desde mi punto de vista. Te hablo de la metodología SMART, que le asigna cada una de sus letras a las características que debe tener un objetivo. SMART, en inglés, hace referencia a las siguientes palabras. Específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Te voy a explicar en qué consiste cada una. Específico se refiere a la letra S y nos dice que un objetivo no puede ser ambiguo. Medible, debemos poder medir el objetivo que elijamos, tanto en su progreso como en su consecución final. Alcanzable, en este punto nos debemos preguntar si realmente es posible alcanzar el objetivo que nos propusimos. Relevante, para que un objetivo sea relevante, debe tener una estrecha relación con las demás acciones que se realizarán para alcanzarlo. Y temporal, se refiere a que debe existir una fecha límite para alcanzar el objetivo. Así que el objetivo que quieras alcanzar debe tener todas las características SMART. Vamos a imaginar que trabajas como afiliado en internet. Un objetivo bien determinado sería, por ejemplo, incrementar tus ventas en un 25% hasta el 10 de diciembre de 2021. Como vemos, el objetivo es específico y medible porque podemos cuantificar la productividad. Es relevante porque contribuye a tu desarrollo profesional y también tiene una fecha límite definida. Siguiendo los pasos anteriores y reflexionando sobre cada uno de ellos, te será más fácil definir tus objetivos profesionales y trazar un camino para lograrlos. Sé muy bien que no se trata de un trabajo fácil ni rápido, pero estoy segura de que lo lograrás. Si quieres saber más sobre cómo definir los objetivos de tu negocio este nuevo año, te recomiendo que veas el video que te dejo en el link de la descripción. Espero que lo disfrutes. Hasta la próxima. Chaito.